Aproximadamente 7000 tareas de plátanos, guineos y cocos están en riesgo por la falta de agua en los canales de riego en los municipios de Jaquimeyes y Fundación en Barahona. Los agricultores de la zona ven cómo se dañan sus plantaciones por los problemas de voltaje que presentan las electrobombas operadas por el INDRI, obligándolos a tomar turnos para recibir agua y en ocasiones esperar hasta un mes para volver a regar sus tierras. A las 6 de la mañana se enciende la única electrobomba que abastece de agua el canal de riego de las plantaciones del municipio de Jaquimeyes. Con las precariedades de electricidad en la zona, toma hasta tres horas el recorrido en los canales. Las 12 horas que permanece funcionando apenas dan para regar unas 30 tareas según agricultores. Esto es contando con que no haya interrupciones en el servicio energético. Aquí hay cuatro electrobombas, pero de las cuatro, solamente una está dando el servicio. Para la parte de aquí, o sea que no es Juan Benito, sino le decimos la parte del pueblo y para la parte de Juan Benito también. Solo hay una, una semana para allá para Juan Benito, otra semana para aquí para el pueblo. No hay salvación si esa bomba no las arregla. Juan Bautista es agricultor de Juan Benito en la zona de Jaquimeyes. No hay manera de abastecerse de agua si no es por aquí por las electrobombas. Si llueve solamente. Y aquí las lluvias son en casa, mire. Se refiere a las electrobombas Jaquimeyes y Juan Benito, instaladas por el INDRI y que desde hace más de tres meses están fuera de servicio. Muestra la devastación que presentan las 50 tareas que sembró de plátano, guineos y cocos y que se han perdido casi en su totalidad. Ni el caudal del río Jaque del Sur sustituye el trabajo de las electrobombas. Estamos locos por soltarlo en banda porque no podemos producir nada sin agua. Todo está muerto por ahí. Estamos luchando por comernos aquí, necesito que nos favorece a nosotros. Porque ni para venderle hemos hallado nada. Todo es pérdida lo que hay por Juan Benito también. El caso de Willy Matos, otro agricultor de la zona de Juan Benito, es similar. Estamos en espera de la bomba, que nos arreglen la bomba para ver si uno puede hacer una cosecha buena y aliviarse de algo. Porque la pérdida que tenemos no es chiquita. Hay que estar tandeando. O sea, una semana para acá, una semana para allá y otra semana para allá. Estamos hablando que para que el agua le llegue a un sector, estaríamos hablando de casi un mes. El gerente de la Junta de Regantes, Yaque del Sur, Carlos Alcántara, asegura que el clima de Barahona no es el mejor aliado. En una zona como esta, donde el estrés hídrico es bastante alto por las altas temperaturas, más que tenemos unos suelos que son muy franco, arenosos, o sea, la sequía aquí nos azota de manera permanente. Se ve como el sol irradia sus rayos, que son muy fuertes, y eso hace posible que esa humedad que nos genere el rocío de la madrugada o cualquier lluvia, se evapore rápidamente. A nivel nacional, el INDRE opera 369 bombas en 19 provincias y distribuidas en 10 direcciones regionales. La mayoría de estas, según sus estadísticas, están operativas. Ahora mismo, el voltaje actual es este. Línea 1, 342 voltios. Línea 2, 324 voltios. Bueno, actualmente nosotros tenemos dificultad de voltaje. La bomba es tan buena, pero tenemos dificultad de voltaje, porque no tenemos el voltaje necesario para poder arrancar las bombas. Juan Manuel de la Cruz, conocido como El Pequeño, tiene 20 años a cargo de la electricidad de las electrobombas del INDRE en la zona. Nosotros estamos ahora recibiendo un voltaje apenas de 347, 328 y 340. Lo mínimo que debemos arrancar una bomba de esta es con 408. Yo no sé si aquí o si a nivel nacional que está, pero eso ya bajo a cero, ya subo a cien, ya así es que está la luz últimamente. Las estaciones de bombeo que son parte del Sistema Nacional de Riego que administramos nosotros y otras estaciones de bombeo que administra el IAD, su mantenimiento, su rehabilitación o reparación, que tenga que ver con alguna de las edades, es gestionada por nosotros, no por los usuarios. Juan Carlos Nova Méndez es el director de Operación y Conservación de Sistemas de Riego del INDRE. Si la capacidad que la EAD tiene de suministrar la energía ya no es suficiente para atender el voltaje que demanda esa estación de bombeo, entonces en algunos casos es necesaria la utilización de transformadores de regulación especial, con voltaje especial. Ya ha ocurrido en algunas estaciones de bombeo. En el caso de Barahona, en la provincia de Independencia, estamos teniendo un problema de voltaje. Nova Méndez afirma que Edesur está inmersa en un proceso de mejora de voltaje en la zona. En vez de una entrevista, Edesur solo nos envió un informe que confirma que el circuito está en una situación crítica debido a una sobrecarga significativa que representa un 140% de su capacidad nominal. Añade, esta demanda excesiva ha provocado disparos frecuentes por sobrecarga, afectando negativamente la infraestructura de las redes de distribución eléctrica, la cual ha sufrido daños considerables. Yo voy a decir que hay un problema. Ahora, sea de Lindri o sea de Edesur, nosotros agricultores estamos padeciendo la necesidad. Sandro Beltré es otro agricultor afectado por la situación. Ya tenemos un periodo de casi cuatro o cinco meses, como dijeron ellos, de más de tres meses con el problema. Sea voltaje o sea capacidad del equipo dentro, el problema está ahí. Yo lo que entiendo es que alguien debería de venir en auxilio de nosotros, los pobres agricultores, y dar una manito. En solo minutos, obras recién inauguradas, pero aún sin funcionar. Con Alicia Ortega. A solo un kilómetro de las electrobombas de Jaquimeyes y Juan Benito, hay una infraestructura recién inaugurada, pero que tampoco se puede usar. No está en funcionamiento por la falta de un contador. Supuestamente Edesur es la responsable de que esto esté sucediendo, pero ya vamos casi por tres meses en esa situación y los agricultores se están desesperando. Rafael Silverio tiene sus plantaciones en Los Cigales. Ese contador que hace falta. Afirma que por falta del contador deben valerse de motobombas que son operadas con gasoil y aumentan el costo de la producción. Es una situación realmente que le preocupa porque sabe que al estar usando agua con combustible, como puede ver esta estación que está acá, que está construida desde los años de Trujillo. Nunca ha habido estación de bombeo aquí en esta zona por el estado y un riego a 30 tareas puede salir entre entre mil o 700 pesos más o menos por tarea casi en el mes. El día que el equipo del informe estuvo en la zona, la motobomba, que es privada, estaba fuera de servicio, presentando problemas en el motor de arranque. Estamos desesperados realmente porque en esta zona que es la más productiva, como decían aquí, tierra más fértil, realmente es donde más podemos emplear gente de este pueblo. Esa estación de bombeo es reciente construcción. Fueron finalizadas todas las obras civiles e instalación de los equipos electrónicos y ya se está en proceso de instalación del medidor. Entiendo que en esta semana se debe ya hacer la apertura de contrato y va a ser puesta a funcionar. Esa bomba fue probada, por lo que no hay problemas de eficiencia en la estación de bombeo, ya va a funcionar perfectamente. El director de operación y conservación de sistemas de riego del INDRI confirma que no ha sido puesta a funcionar para poder cumplir con el proceso normativo frente a la distribuidora. Estuvimos una reunión con el director de distribución de la EDESUR, justamente, el señor Cristino Sánchez, y nos garantizaron que durante el transcurso de la semana, si nosotros oficializamos el contrato de esta estación de bombeo, podemos ya dejarla en funcionamiento. Una semana después de la entrevista, según los agricultores de la zona, la electrobomba sigue sin funcionar. Vemos la situación como de dejadez y como que no de la importancia de esta situación y ya la gente, los productores están por, se lo he dicho, con sinceridad he tratado de mediar en ese asunto con el director, con Olmedo Cava y con el mismo Juan Carlos, pero a veces como que no, como que no tenemos doliente en esta zona, no tenemos realmente doliente. En Fundación, a solo 800 metros, la situación es similar. En Fundación, la bomba duró alrededor de un año y cuatro meses, dañada ahí por dos cajas de bolas, que cuestan alrededor que uno ha cotizado 6 mil pesos. Y ahora duró 15 días trabajando, y después de los 15 días se les roban los cables eléctricos, y a robarse los cables eléctricos tienen tres meses sin ponérselos. Y hemos ido donde el director, y nada más no hace promesa. El agricultor Javier Acosta cuenta la realidad que se vive en la zona de la Electrobomba Fundación 1. La última vez nos dijo que él pensaba que ya esos cables estaban puestos. Mira la situación, y el Estado Dominicano le paga un sereno, un bombero de día y un sereno de noche. Y si hay que dar una explicación, tiene que preguntárselo al sereno, porque el Estado le paga su dinero. Y mira la situación, se ha perdido todo. Hay más de 150 mil cepas debajo de la tierra, que se ha dañado y las propiedades haciéndose en monte, porque a veces cogemos un servicio de bomba privada. Se refiere a las seis motobombas ubicadas detrás de Fundación 1, que permite el abastecimiento de agua con gasoil. Es un sacrificio muy grande. Una bomba de gasoil te gasta alrededor de dos galones por hora. Se está hablando alrededor de cuatrocientos y pico de pesos y no podemos. Y el Estado tiene un motor eléctrico, que es lo que se gasta energía. Nosotros tenemos una situación realmente ahí. Nosotros pedimos a nuestro equipo técnico que hiciera una evaluación con el objetivo de evaluar la posibilidad de cambiar el sistema. Por un sistema más eficiente, cambiando el equipo de bombeo, sobre todo, de manera que nosotros podamos disminuir la demanda energética. El proceso, dice, es complejo, ya que la demanda de energía de las bombas depende del punto donde succionan el agua y el punto de descarga, además de la cantidad a descargar. Es una relación entre caudal y altura piezométrica, o TDAH. Esos dos valores, para tú poder cambiar un equipo de bombeo, tú puedes cambiarlo que consuma un poco menos de energía o demanda un poco menos de voltaje, pero si está obligado a entregar el mismo caudal a la misma altura piezométrica, la diferencia no va a ser mucha, porque eso te va a demandar un motor con cierta capacidad, con cierta potencia, es el término que se usa. Y esa potencia tiene una demanda energética. Pero nosotros entendemos que podemos dar una solución prontamente. El informe de Edesur afirma que para mitigar estos problemas, se ha proyectado una inversión de 30.6 millones de pesos, que incluye la reconducción de redes, la construcción de nuevas líneas, la instalación de capacitores y etapas de regulación de tensión. Edesur además asegura que estas acciones, junto con la propuesta de la subestación Cruce Cabral, son imperativas para mejorar la infraestructura eléctrica, reducir las pérdidas técnicas y asegurar un suministro eléctrico más confiable y eficiente en la región. Le propuse yo a los regantes que cojamos las pitas porque no hay una solución de cómo hacerlo. Incluso el mismo gerente de la junta de regantes nos dice, bueno, eso es lo que hay que hacer, tira hacia las pitas porque ya no tenemos otro método que coger con ellos. El agricultor Salvador Matos, en medio de su desesperación, afirma que el técnico no ha instalado los transformadores necesarios. Nos dijo los bomberos ayer que ellos andaban con los transformadores que lleva la caja arriba en el camión, pero no sepa dónde. Nosotros cooperamos para comprar una pieza, él compra la pieza, cuando la monta, el otro día ya la bomba no hay agua, porque el voltaje está en el suelo. Hay que comprar otro de más capacidad, pero tú eres el técnico y lo estás comprando. Entonces, ¿por qué tú no compras el que manda real? Los transformadores nosotros no podemos tenerlo en stock. Los transformadores se solicitan en función de la demanda y eso tiene varias razones. Primero, si el transformador dura mucho tiempo en stock, puede acumular humedad y entonces cuando se instala puede generar problemas en la operación. Y además, esos transformadores tienen que ser homologados. Tienen que ser, nosotros tenemos que especificarle a la distribuidora que corresponda, dónde se va a instalar ese transformador y entregar una ficha técnica del transformador, donde se muestra su capacidad y una serie de requisitos técnicos que cada Ede demanda. Ya los transformadores que tenemos están a la escala máxima. Para esta bomba exclusiva, yo solo hiciste tres transformadores con una regulación especial del 25%, los cuales están en proceso. ¿Hace qué tiempo están en proceso? Hace como un mes. De los 14 procesos registrados en 2024 en el portal de compras y contrataciones destinados a la dirección regional Yaque del Sur, que incluye Pedernales y Barahona, ninguno es para la reparación de las electrobombas de Jaquimeyes, Los Sigales y Fundación. No hay una explicación lógica para que una gente tenga un abandono de más de cuatro meses. Cuando una mata, usted la siembra, como dice la canción, que a los tres días sembró la flor y se murió, ya nosotros con este tiempo estamos languideciendo. Aparte de la reconducción de redes, la construcción de nuevas líneas y la instalación de capacitores, Edesur dijo al informe que una solución a mediano plazo es la construcción de la subestación Cruce Cabral, con una capacidad de 30 megawatts. En esta nueva subestación, dice la distribuidora, mejorará la estabilidad y la confiabilidad de las mejores propuestas a corto plazo, añadiendo que dada la elevada carga que actualmente soportan los transformadores de potencia en las subestaciones Barahona-Vicente Noble, es crucial avanzar en este proyecto. Sin la subestación, dijo, podrían enfrentar problemas de demanda energética insatisfecha. Sin embargo, en ninguna parte del comunicado hay fecha para el inicio de estos proyectos. Así nos despedimos en esta noche. Gracias por acompañarnos a continuación. Noticias SN, Emisión Estelar.